Hola, ¿cómo están? Y gente bonita, espero se le estén pasando súper bien. Les saludo a su amigo Carlos Elizalde y hoy les traemos una súper receta acompañada, obviamente, con tortillas, Guerrero. Un pedacito de cielo. Mi nombre es Kimberly Valencia y estoy representando a Miss Belleza México USA 2020. Así es, pero hoy no la van a ver en pasarela y todo eso, sino que hoy literalmente la van a ver meneando la cuchara. Así que nosotros a lo que vinimos que es hacer un burrito, un burrito de ground beef, perdón, vamos a utilizar un montón de cosas. No, no se crean, vamos a utilizar simplemente ground beef, otra vez ground beef, hongos y chile morrón para toda la gente que está en casita. Especias obviamente a su gusto, ustedes saben, si le quieren echar, está bien, si no, no hay ningún problema. Y obviamente, tortillas de harina guerrero. Si no tienen guerrero, por favor, vayan a su supermercado más cercano para conseguirlas. Así que, corazón, tú vas a ser la indicada, la elegida por los dioses para las tenazas. Así que, con permiso, yo soy todo un caballero, así que yo le voy a echar la carne, por favor. Muy por eso. Así que, mientras se está cocinando nuestra carne, les quiero comentar que no nada más tenemos tortillas de harina, de maíz, sino también tenemos de trigo, de nopal, bueno, un sinfín de variedad que tenemos. Así que, oye, no se escucha como que chilla. ¿Qué está pasando? O sea, yo ya quiero escuchar el shhh, así como en las taquerías de allá de México. Por si ha sido, porque yo sí. Así que, mira, ¿sabes qué? Hay que echarle un poquito, hay que subirle al fuego, aquí al comal. Así que le vamos a echar un poquitito de agua para que esté un poquito más rápido. Ahora sí, ya se está escuchando. Oye, dime la verdad, ¿ahí en tu casa cocinas o no? Sí, sí cocino con mi mami, cocino en la cocina, me gustan los tacos. Ay, qué tierna, cocina con su mami. Qué emoción. Entonces, ahorita procedemos a echarle simplemente poquitos hongos. Si usted quiere, está bien. Si no, no se preocupe, no pasa nada. Con el simple hecho de tener el ground beef aquí, es más que suficiente. Un poquito de chile morrón. ¿Ese chile pica? Este chile no pica. Mira, te voy a explicar bien rápido. Los chiles morrones tienen tres y cuatro puntas. Entonces, los que tienen tres son para ensalada, que son los que no pican. Y los que tienen cuatro simplemente son para cocinar. Eso sí pican. Le vamos a agregar un poquito de especias, que es sal, pimienta y un poquito de comino, para que esto de la sal influye como, digamos que suelta el jugo de las cosas. Suelta el jugo de la carne, de los hongos, para que todo esté súper delicioso. Vamos a proceder a calentar nuestras tortillitas, obviamente. Así que te voy a hacer un poquito más para allá. Ya estás invadiando mi privacidad. Así que empezamos porque nosotros ya vamos en plata. Es lo más rico porque ya queremos probar nuestro burrito. Ya está empezando a oler bien rico. Exacto. Imagínense ustedes, si lo están viendo, nosotros que lo estamos oliendo. Uh la la, mon chary, parlez-vous panseh. Así que, otra cosa. Ustedes piensan que vamos a hacer el burrito con tortillas grandes. Y no. Aquí les traemos un tip para que ustedes utilicen tortillas comunes en su casa. Que les digan sus hijos, mami, quiero un burrito. Aquí hay frijoles. Aquí hay frijoles. No te voy a llevar allá. Aquí hay frijoles. Así que de una vez. Es correcto. En ocasiones a los niños les gusta con frijoles, con quesito, con un montón de cosas. Usted puede añadirle lo que usted quiera. Te gusta con frijoles, te gusta con quesito. ¿Qué le ponen ahí en tu casa? Porque me imagino que tu mamá cocina. Porque ya me dijiste que tú también cocinas. La verdad me encanta mucho la crema. La crema en los tacos. Y el queso también. ¿De dónde eres, mija? Los tacos no se les echa crema. A mí me gusta la crema. Perfecto. Entonces, ahorita le vamos a poner a su burrito un poquito de crema para que ella, pues, para consentir a nuestra reina. Así que las tortillas ya están esponjaditas, como dicen ahí en mi casa. Procedemos a ponerlas. Las dos juntas. Así que te voy a pedir un poquito. Es más, te voy a dar el honor de que tú le eches la crema. Agárrala y le pones unas dos, tres, las cucharadas que tú elijas para arriba. ¿Sale? Gracias. Así es. Es más, ahí hay quesito. Con confianza. Estás en tu casa, literalmente. Y peor todavía. Ya se me hizo agua la boca. Y peor todavía, que ahorita que se derrita la crema, va a estar más deliciosa. Y ¿sabes qué? Hay que ponerle un pedacito, un poquitito más de sal. Así que mira, ya te quedaste de ese lado. Ahí quédate para que tú me ayudes. La manera correcta de hacer el burrito con dos tortillas, fíjate, porque esto no se aprende en la escuela. Es doblar las puntas, simplemente recojo, 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 aplasto, aplasto, aplasto. Ahí está. ¿Me puedes pasar el plato, por favor? Así que nosotros ya estamos con nuestro burrito. Ustedes le pueden echar queso, le pueden echar gravy, le pueden echar frijoles arriba. Así que, mira, es más, ahorita que tú eres la modelo profesional, como decía una amiga, este, chéquense, aquí está nuestro burrito. Es más, podemos echarle un poquito de crema arriba, porque a la niña le gusta, a la niña le gusta la crema. Así que va a ser un burrito completamente de crema, un poquito de quesito, ahí está, chéquense, y unas rodajitas. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Perfecto, a todos modos ya le iba a poner, entonces te lo comes así. Así que aquí está nuestra receta del día de hoy, un burrito de ground beef que se los juro les va a encantar. Se despide de ustedes su amigo Carlos Elizalde. Y se despide Kimberly Valencia. Así es, y recuerden, tortillas guerrero. Un pedacito de cielo. ¡Vámonos!